Bien, a esta hora, 12.43 minutos del mediodía, vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Meisler, Patricia Bolívar. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Salón Sucre de Casa Amarilla, donde se lleva a cabo una rueda de prensa como parte de la visita que realiza el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, a nuestro país. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de las autoridades. Era una negociación intensa sobre todos los temas de nuestra cooperación y antes tuvimos la reunión con la vicepresidenta ejecutiva, Delcia Rodríguez. Hemos confirmado la importancia que dos países dan al carácter regular y de confianza de nuestro diálogo. Es lógico, Venezuela es uno de los amigos más cercanos y de confianza en la América Latina y en el mundo en general. Nos unen las relaciones de la asociación estratégica estrecha que tienen un valor en sí mismo y no sufren de la coyuntura internacional. Considimos en aspectos importantes de agenda internacional sobre la base de lazos de amistad entre nuestros pueblos. Otorgamos gran importancia a la ampliación de la cooperación económica y comercial, el papel central. Damos a la cooperación de alto nivel, cuya 17ª reunión se celebró en Moscú. El año pasado hemos fijado las áreas importantes de nuestra cooperación, incluyendo la ampliación de cooperación en la producción petrolera, desarrollo de cimientos de gas, esfera de agricultura, medicina y farmacéutica, desarrollo de espacios extraterrestres, esfera de las tecnologías de información y comunicación e innovaciones. También consideramos prometedor a la área de uso pacífico de energía nuclear, también hablamos de este tema hoy. Hemos acordado incrementar el ritmo y volumen de cooperación sobre todos estos ámbitos. También coincidimos que este trabajo facilita incrementar la estabilidad de nuestras economías, fortalecer la soberanía digital de Rusia y Venezuela. Estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias acumuladas en los últimos años con nuestros amigos venezolanos. Se intensifican intercambios culturales. Los venezolanos tienen un alto interés estudiar en la Federación de Rusia, por tanto, a partir del año escolar que viene, aumentamos dos veces las becas para estudiantes, hasta 200 plazas para estudiantes, y mantenemos esta cuota para este año. En septiembre de 2024, en Caracas, empezó a funcionar el Centro de Educación Abierta, con la enseñanza de algunas asignaturas en el idioma ruso. También estamos programando inaugurar este tipo de centro en la isla de Margarita, entre nuestros planos, reanudación de la actividad del Centro Ruso de Ciencia y Cultura en Caracas. Nosotros, con yo y ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Cultura y alcaldesa de Caracas, acabamos de inaugurar un monumento al gran poeta ruso, Alexander Pushkin, en uno de los parques centrales más conocidos de Caracas, de la capital venezolana. Me agradezco el interés de los amigos a nuestro patrimonio cultural histórico. Hemos acordado promover los vínculos de deporte. Esperamos la participación del equipo venezolano en Juegos de Futuro, que se celebra en unos días en Kazán. También cooperamos a nivel de BRICS y destacamos el interés de la participación de venezolanos en noviembre de este año en un concurso de canciones e intervención. Hablamos en detalle sobre la cooperación en la arena internacional. Coincidimos en la necesidad de luchar por la justicia, democratización de la arena internacional, cumplimiento estricto de todos los principios de la Carta de la ONU en toda su totalidad. Y en conjunto hemos destacado el principio de respeto soberano de la Unidad de Estados Soberanos sin chantajes, medidas coercitivas unilaterales practicadas por Washington y sus satélites en muchas ocasiones. Y consideramos nuestra cooperación en diferentes plataformas internacionales como una contribución conjunta importante en la creación de un mundo más justo o multipolar. y destaco el grupo de trabajo en defensa de la Carta de la ONU creada por la iniciativa de Venezuela hace unos años. Su ritmo de desarrollo está creciendo, cada vez más países muestran su interés y hemos acordado los pasos que se necesitan para hacer este trabajo más eficaz. También hablamos de nuestra cooperación en el marco de OPEP Plus, el foro de países de exportadores de gas y todo esto nos parece muy prometedor de nuestro trabajo conjunto con otros países que forman parte de esas organizaciones. Destacamos las situaciones en América Latina, en Caribe y también el trabajo de Venezuela en plan político y económico en cuanto a la integración en la región y el peso de la región como uno de los polos del mundo multipolar y policéntrico que se está formando. Agradecemos el interés de Venezuela de ayudar a desarrollar y fortalecer las relaciones de Rusia con diferentes estructuras latinoamericanas en la región, incluyendo la Sociedad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ALBA, entre otras organizaciones subregionales. Una vez más, me gustaría agradecerles por los resultados de las negociaciones y agradecer a mi colega por la hospitalidad. Hemos acordado que la siguiente reunión se celebrará en Rusia y Iván tiene una invitación constante para venir a visitarnos en Rusia. Gracias. A continuación, palabras del ciudadano Iván Gil, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. En primer lugar, quiero agradecer al ministro Lavrov y a su comitiva por esta visita que en los últimos 12 meses se constituye en la segunda visita. Recordemos que el ministro Lavrov estuvo de visita en Caracas en el mes de abril del año 2023 y ahora tenemos el honor de volver a recibirlo para estas negociaciones. Igualmente, yo tuve la oportunidad de estar a finales del año 2023, también visitando Moscú, además que se realizó la Comisión Intergubernamental el último trimestre del año 2023, la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, la CIAN, donde ya este año hemos llegado a más de 340 acuerdos firmados entre Venezuela y la Federación de Rusia. Venezuela y Rusia han construido una relación de carácter estratégico muy importante donde la colaboración no sólo en los aspectos bilaterales que mencionaba el señor Canciller, que tienen que ver con el área energética, el área económica financiera, el área deportiva, el área cultural, turismo, industria, agricultura, en fin, una cooperación integral en todos los aspectos, sino que también se basa en que Rusia y Venezuela comparten principios en el escenario internacional. Concretamente nos referimos a nuestra carta de navegación, que es la carta de las Naciones Unidas, que hemos visto que en los últimos años ha sido vilipendiada, atacada por países que se autodenominan de la comunidad internacional y usan este escenario para agredir a través de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales nuestros países. Venezuela y Rusia somos dos países víctimas en el escenario internacional de la aplicación ilegal, irracional, ilegítima de medidas coercitivas unilaterales. Sin embargo, desde ya más de 25 años, justo con la llegada del comandante presidente Hugo Chávez, hemos tejido una relación estrecha, una relación funcional, estructural, que nos permite hoy exhibir resultados concretos a nuestro pueblo. Hoy podemos decir que el comercio entre Rusia y Venezuela comienza a despegar. Hemos estado trabajando precisamente en las negociaciones, en los avances en materia comercial, en materia de acuerdos sanitarios para la exportación de productos venezolanos a la Federación de Rusia, junto con nuestros productores. Igualmente Rusia se ha convertido en un proveedor confiable de productos complementarios para Venezuela, como lo es el trigo que usa nuestra industria. También hemos revisado esa cooperación, un trigo de calidad, a mejor precio, más confiable su distribución. Hemos revisado el tema de los vuelos directos que tiene Conviasa a Moscú y la posibilidad de que estos vuelos sean ampliados a otras ciudades de este país. Igualmente hemos tenido una reunión muy importante con nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, donde se han tratado aspectos que tienen que ver de la cooperación estratégica entre ambos países, la cooperación farmacéutica, el suministro de insulina para nuestros pacientes diabéticos, la instalación muy pronto en Venezuela de una fábrica de insulina, precisamente con una transferencia del 100% de la tecnología que viene de la Federación de Rusia. Hemos también revisado todo lo que tiene que ver con los aspectos de cooperación aeroespacial, la instalación en Venezuela de una base de datos para el sistema de posicionamiento satelital, el GLONASS, que es un sistema comercial muy utilizado en el mundo y que va a tener en Venezuela una base de operaciones. En fin, hemos revisado el tema de transporte marítimo, aéreo, ya lo decía. Hemos revisado detalles de una colaboración bilateral estrecha. Y en los foros multilaterales hemos revisado, bueno, también los aspectos de colaboración con el grupo de amigos de la Carta de Naciones Unidas, que te hace vida fundamentalmente en los espacios multilaterales, en Nueva York, en Ginebra, y que lo hemos ampliado a otros escenarios multilaterales. Vamos a estar trabajando. Igualmente ha servido la ocasión para repasar un poco la geopolítica mundial, sobre todo lo que tiene que ver con las agresiones y el genocidio que se aplica sobre el pueblo de Palestina, el uso y abuso de técnicas de exterminio por parte de Israel y como el bloqueo que hace, sobre todo los Estados Unidos y los países occidentales, a cualquier iniciativa dentro del marco de Naciones Unidas para restablecer el orden y moverse hacia un alto fuego en Gaza y que pueda restablecerse la legalidad. Hemos quedado precisamente en participar en diversas iniciativas culturales, como bien lo decía el ministro, Intervisión, el Festival Musical, que se va a realizar este año en Rusia, los Juegos Deportivos en Kazán, que también va a una delegación de nuestros jóvenes a competir en distintas disciplinas deportivas, intercambios culturales. Hoy muy contentos de poder inaugurar ese monumento al poeta Alexander Pushkin como símbolo de nuestra hermandad y como símbolo de respeto a la cultura rusa que tanto ha aportado al mundo. Así que podemos calificar que estas negociaciones han sido altamente exitosas, tanto la reunión con la vicepresidenta como la reunión que hemos tenido los equipos de ambos ministerios y, por supuesto, el evento que tuvimos esta mañana con la alcaldesa Carmen Meléndez, con el jefe de gobierno, Raúl Fernández, y el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, reafirmando estos lazos de amistad y cooperación que vamos a estar compartiendo. Faltaba mencionar también el tema del turismo. Cada vez más hemos visto como, con agrado, como el nivel, el flujo de turistas de Rusia hacia la isla de Margarita, hacia los roques, hacia Canaima, viene incrementándose de manera muy importante. Esto va acompañado de soluciones financieras para los turistas, la aplicación de la tarjeta MIR en Venezuela, que ya tiene una distribución casi en todo el territorio nacional a través del Banco de Venezuela y que en los próximos meses será ampliada a otros bancos. Así que esperamos más turistas en Venezuela, esperamos más flujo aéreo entre Rusia y Venezuela y esperamos más comercio también entre ambos países, manteniendo la cooperación en los ámbitos políticos. Muchas gracias. A continuación, pregunta por parte de la periodista Anastasia Donbizcaya, en representación de Comersant. Anastasia Donbizcaya, Comersant, Sergi Víctorovic. La disputa entre Venezuela y Guayana sobre Esequiba, hablando de la inadmisibilidad de injerencia interna en los asuntos internos, ¿cómo podría comentar las declaraciones de otros países? Como antes, consideramos que es inaceptable interferir en los asuntos internos de Venezuela, como cualquier otro país no puede interferir en las relaciones entre otros dos países. Entonces, la posición del presidente de Venezuela y de su gobierno es que dialogar, se celebró la reunión de ministros de asuntos exteriores, se está preparando la reunión de dos presidentes, cada parte tiene su propia posición, y también hay una posición conocida sobre los resultados de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, hay bases para un diálogo constructivo, y pensamos que es importante llegar a un acuerdo mutuo, es la posición de nuestros amigos venezolanos. A continuación, pregunta por parte del periodista Alex K. Konokpo, en representación de Posilla. Buenos días. Buenos días. Rusia. Adin, ¿cuáles pasos prácticos toma Venezuela contra los actos de Venezuela o de Estados Unidos en cuanto a los activos congelados y la confiscación de secuestro, por decirlo así, de un avión en Argentina? Venezuela sufre de esta política barbárica de Estados Unidos y de sus satélites, además de la situación con el avión, de que acaba de mencionar usted, el dinero venezolano, las reservas nacionales, así como las reservas estatales de Rusia, están congeladas en varios países de Occidente. Por supuesto, es una violación flagrante del derecho internacional y de la práctica de llevar a cabo las relaciones civilizadas en el ámbito comercial y de inversiones en cualquier otro ámbito. Tocaba el sistema de finanzas internacional que Estados Unidos siempre, durante muchos años, han presentado como un sistema adecuado para que la utilicen todos los países. Han descreditado a ellos mismos y a todas las organizaciones sus principios que utilizaban como una mejor herramienta del mundo en el ámbito de economía. Hemos intercambiado opiniones de cómo vamos a seguir actuando. Nosotros tenemos nuestros planos y Venezuela también tiene intenciones de tomar los pasos particulares. Entonces, en este ámbito, el diálogo es muy útil. Vamos a seguir luchando por la justicia. Es área principal donde trabajamos. Venezuela ha denunciado en diversos foros internacionales y en el caso concreto del avión, en la Organización Aeronáutica Internacional, la violación flagrante. El robo del avión es un acto de piratería internacional, debo decirlo, un avión que fue retenido de manera ilegal sin ninguna justificación jurídica o simplemente política. Fue mantenido en retención en Argentina a pesar de que la empresa Entrasur demostró todas y cada una de las posesiones, la legítima posesión del avión, la legalidad de sus operaciones. Un avión que era utilizado para labores humanitarias en el mundo para llevar insumos alimentarios, insumos médicos, en fin, todo lo que tiene que ver con atención primaria a la población y que fue movilizado en primer lugar bajo el engaño, poniendo en riesgo la seguridad aeronáutica de la región, violando el espacio aéreo de algunos de los países donde transitó. Y no es más que una demostración de hasta dónde puede llegar los Estados Unidos en su afán de agredir a Venezuela y hasta dónde es capaz de llegar el gobierno de Argentina del señor Milley quien ha violado todas y cada una de las normas internacionales en materia de aeronáutica civil y en materia jurídica, de protección jurídica a nuestra empresa. Igualmente, bueno, eso lo hemos visto nosotros, lo hemos visto recrudecido como la confiscación de sitios que ha sido también una labor, una agresión similar a la que hemos visto del avión. Sin ninguna justificación se nos ha confiscado el activo más importante que tiene Venezuela en el exterior y otras agresiones como el caso del oro, el caso de los activos de Venezuela en el exterior. Venezuela está ejerciendo presión en los organismos internacionales además de una batalla digamos por la verdad, por la justicia y para ello utilizaremos todos nuestros aliados, todos nuestros socios para poder demostrar esto. Y lamentamos que esto signifique el concurso de la seguridad jurídica internacional. Ya el mundo es un mundo menos seguro con estas acciones porque estas instituciones están violando su responsabilidad. a continuación pregunta por parte del periodista Luis Guillermo García en representación de Telesur. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ustedes han hablado en varias ocasiones sobre el tema de las medidas coercitivas unilaterales en ambos casos, ¿no? Rusia y Venezuela. Ante la persistencia de esas medidas Canciller, me gustaría saber exactamente qué estadísticas que se manejan que precisáramos, de qué manera han impactado realmente en ambos países estas medidas coercitivas en las relaciones de ambos países y de qué manera justamente las dos naciones han emprendido tácticas o estrategias para superar esas medidas coercitivas. Y si tienen algunas experiencias significativas, particulares, sería bueno que las precisara. Gracias. El impacto de las medidas coercitivas creo que ha sido ampliamente en el caso de Venezuela ha sido ampliamente discutido. Son más de 930 sanciones que han sido aplicadas sobre Venezuela. Más de 16 mil sanciones amplias aplicadas sobre la Federación de Rusia. En los primeros años hemos tenido una afectación importante de nuestro ingreso. Más del 99% de nuestros ingresos fueron afectados. Evidentemente esto tuvo un impacto en el funcionamiento del Estado venezolano en el funcionamiento de las empresas. Sin embargo, lo que debemos significar es que desde ya desde el 2020, 2021, 2022, Venezuela viene experimentando ya una serie de acciones que permiten mostrar un crecimiento económico, mostrar una ruta hacia el bienestar precisamente tejiendo las alianzas internacionales, la cooperación bilateral en el ámbito la mayoría de los países son países contrarios a las sanciones. La mayoría de los países condenan el uso desmedido de esta política y a medida que hemos cambiado nuestra balanza, nuestro intercambio con otros países en otras monedas hemos venido viendo cómo surge una nueva economía, un nuevo comercio. En el año 2022 exhibimos un crecimiento del 15%, el año 2023 un crecimiento del 5,5%, este año todo indica que vamos a crecer sobre el 8%, con sanciones, ninguna de las sanciones han sido levantadas contra Venezuela y hemos ya retomado una senda de crecimiento a pesar de eso, precisamente tejiendo alianzas como con la Federación de Rusia, como con los distintos países de los BRICS, como con países de América Latina como el Brasil, es decir, Venezuela con su moral, con su capacidad, con las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, hemos encontrado una senda para avanzar a pesar de las sanciones. Igual, bueno, hemos visto como en otros países como la Federación de Rusia también han encontrado ese camino. Esos ataques nos han hecho más fuertes. Son ilegales, son legítimos, deben ser levantados, nos hacen daño, pero ya Venezuela ha encontrado un camino para seguir adelante con o sin ello. A continuación, pregunta por parte de la periodista Fabiana Ortega en representación de Globovisión. Hola, buenas tardes. Canciller, a propósito del tema de las sanciones y a propósito de la visita que refería en principio del ministro ruso en abril del año pasado, en ese entonces ustedes adelantaron la creación e implementación de un sistema alterno a la plataforma Global Swift. Le consulto si se ha avanzado en esa materia y cuál es el estatus actual. También en materia económica me gustaría conocer si a propósito de esta visita oficial el ministro ruso se ha colocado sobre la mesa la petición que ha hecho Venezuela de formar parte de los BRICS. Rusia estaría de acuerdo en respaldar definitivamente esta incorporación y si se da para cuando estiman se pueda dar esta incorporación. Y en tercer lugar ya en materia política Rusia ha sido uno de los países que ha acompañado el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. ¿Está Rusia dispuesto a impulsar una nueva reunión entendiendo incluso en modo contexto que en su momento Rusia celebró que las elecciones presidenciales según el acuerdo se pudiese dar en el segundo semestre de este año y en el contexto actual aún no se conoce la fecha del cronograma electoral. Gracias. La primera pregunta sobre el tema del sistema de comunicación de pago entre Rusia y Venezuela viene avanzando los técnicos han avanzado de manera sustancial los técnicos del Ministerio de Finanzas de los bancos centrales vienen haciendo las adecuaciones y ya pronto a medida que vayamos argumentando el cambio comercial vamos a tener resultados de este sistema. es la única vía crear rutas alternativas de pago y lo estamos haciendo y es el proceso marcha según lo estipulado con el tema técnico. En cuanto a los BRICS si Venezuela recordemos en Johannesburgo Venezuela fue aprobada para su ingreso como un miembro asociado de los BRICS hemos discutido la posición que vamos a tener Venezuela en esta presidencia pro-témpore de Rusia y esperamos allí tener noticias de nuestro avance en el ingreso del miembro pleno de los BRICS sin embargo ya a partir de este momento estamos participando en todas y cada una de las reuniones las coordinaciones que se hacen y las consultas que se hacen en este foro multilateral y finalmente bueno Rusia ha sido un acompañante estuvieron en el acuerdo de Barbados y quiero dejar que el ministro Lavrov nos indique su posición en cuanto a la situación si estamos dispuestos a continuar el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela la respuesta es que estamos preparados de cooperar tanto y cuanto es necesario como sea necesario para el gobierno de la república bolivariana de Venezuela es nuestra posición firme nunca ha cambiado y sigue en vigor muchas gracias señoras y señores se les anuncia que ha concluido la rueda de prensa por su amable atención y asistencia muchas gracias y muy buenas tardes bien acabamos de escuchar las declaraciones de los cancilleres de Rusia y Venezuela quienes han destacado los más de 300 acuerdos de cooperación que mantiene Rusia y Venezuela y los principios que comparten como el grupo en defensa de la carta de las Naciones Unidas su rechazo además a las medidas coercitivas y unilaterales que han sido aplicadas de manera injusta contra Venezuela también contra Rusia avanzan en temas como el comercio el turismo la conectividad aérea y el desarrollo farmacéutico es parte de la información que podemos aportar hasta ahora y con ella retornamos el contacto